Resistencia. Es la palabra más utilizada por los manifestantes que tras la operación sorpresa de desalojo a primera hora de este martes, vuelven a plantar cara en la plaza Taksim, donde están previstas nuevas manifestaciones pese a la atenta presencia policial. La asociación médica turca habla de cientos de heridos, cinco de ellos graves, mientras el gobierno asegura que solo ha habido unos pocos heridos en importancia. Los manifestantes más violentos son los que tratan de recuperar la plaza, ahora desnuda de pancartas y banderas, montando nuevas barricadas en los aledaños. Responden con piedras y algún que otro cóctel molotov a los chorros de agua y los gases lacrimógenos. En cambio, en el parque Ghesi, repleto de gente, se practica la resistencia pacífica. Una cadena humana ha hecho retroceder a la policía. En teoría, el gobierno turco, que ha asegurado que no dará más muestras de tolerancia, se reúne este miércoles con portavoces de la plaza Taksim. Pero ya han surgido las voces críticas que aseguran que las personas escogidas para hacer de interlocutores no les representan. Paralelamente, frente a un tribunal en Estambul, la policía turca ha detenido a unos 50 abogados que protagonizaban su tercera concentración de apoyo a las protestas antigubernamentales. El pulso entre el gobierno y un sector de la sociedad, mayoritariamente laico, está en un momento clave.